Muy buenas tardes amigos y amigas de Bonita Radio, bienvenidos una vez más a este su programa deportivo Más de una mía, yo soy Rodrigo Otero Boico y estamos en vivo en el estudio Yito Otero en Guaynabo, Puerto Rico para el mundo entero, hoy viernes 8 de abril del año 2021 No es un programa como el que siempre les traemos No va a haber imágenes, no hay un buen backdrop Estamos con luz, llegó la luz a las 9 de la mañana, 9 y media de la mañana llegó a esta área del estudio Yito Otero Pero no hay internet Lamentablemente no todo, no toda el área donde nosotros estamos tiene servicio de internet Por lo tanto no hay servicio de internet Estamos directamente desde el teléfono de Rodrigo Otero Boico Haciendo este programa como todos los viernes a las 6 de la tarde, más de una milla Carmen Enita Sebego Betancur estuvo esta mañana en Noticias con Café Trayéndole toda la información y el análisis que usted debe tener Dado esta emergencia, todo lo que esté ocurriendo detrás del... No se olviden, no se olviden nunca lo que está pasando detrás del apagón Lo que se viene discutiendo de la marea Lo que se viene discutiendo del proyecto antiaborto Lo que se viene discutiendo en el país No se olviden nunca Que Bonita Radio siempre va a estar encima de toda esa información y análisis Hoy en este programa vamos a hacer una versión más corta Ayer hicimos el programa desde el estudio Roberto el Indio Acevedo Allá en Roosevelt, en Bonita Radio Hoy estamos aquí en un setting un poco distinto Pero estamos aquí, son las 6 de la tarde Este es su tiempo de deporte, el Clash & Swing Más de una milla Hoy vamos a estar hablando de las grandes ligas Y mira, jejeje En todas estas malas noticias Hay los Yankees que acaban de ganarle a Boston Así es que ponga eso en la nevera Vamos a hablar de eso ya mismo Vamos a hablarle a los boricuas ayer En la primera jornada del béisbol de grandes ligas Cómo lucieron los boricuas que estuvieron en acción ayer Vamos a hablar también de la NBA Yo no hablo mucho de la NBA Porque yo considero que la cobertura de NBA está saturada Y usted busca en cualquier lado Y hay discusión y hay información del NBA Yo me concentro en los atletas puertorriqueños Y en los deportes puertorriqueños Y de vez en cuando hablo de situaciones deportivas Que no son aquí porque son relevantes Como es el hecho de que estamos hablando de Tiger Woods hace dos días Pero hoy vamos a hablar del NBA Porque la discusión Y yo hablo un poquito de eso esta semana Dicho sea de paso La discusión no se está hablando tanto De cuáles son los que van para la postemporada Se está hablando más de los que no van a la postemporada Vamos a estar comentando sobre eso También vamos a darle un vistazo A lo que hizo Tiger Woods en el día de hoy Y mañana arranca el baloncesto nuestro El baloncesto superior nacional arranca Mañana vamos a estar tocando esos temas Y es que esto va a ser una versión un poco más corta De este programa Pero recuerden que nos pueden encontrar En nuestra página de internet Bonitasradio.net Que ahí puede hacer todo el contenido Además puede hacer donaciones a través de Paypal Y tarjetas de crédito Que lo puede hacer también a través de ATH móvil Búsquenos en la sección de negocios Como Fundación Periodismo 21 Puede hacer esa donación rápido Y fácil También nos encuentra Nos puede enviar cheques o hilos postales A nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21 PMB 284 P.O. Box 19 40 00 San Juan Puerto Rico 00919 Guión 40 00 Recuerden ahora sí Nos puede encontrar en Twitter Como Bonita Guión Bajo Radio Y en Instagram Como Bonita Radio Y en nuestras plataformas digitales iVox iTunes Spotify Y Google Podcast Que nos puede escuchar en cualquier momento Y en cualquier lugar Y no se olvide que está nuestro canal de YouTube Siempre disponible para ustedes 24 7 Ahí nos puede ver en cualquier momento Y toda esa programación que hacemos aquí en vivo Siempre está disponible para ustedes ahí en YouTube Así que ya lo saben Gracias a nuestros auspiciadores Buen Vecino Café La Cooperativa de Vega Alta La Cooperativa Bram Rosa Y la Cooperativa La Cooperativa Juana Díaz Y la Cooperativa Ceno Gandía Que están con nosotros siempre Gracias a ellos Y gracias siempre Siempre Gracias a todos ustedes Por su sintonía Vamos a arrancar con el béisbol De las Grandes Ligas Ayer Ayer empezó la temporada Después de una semana de atraso Después de gran incertidumbre Finalmente La temporada 2022 Del béisbol de las Grandes Ligas Y los 20 boricuas Que tienen espacio en los rosters De los equipos Arrancaron a él su participación Y vamos a empezar con que Víctor Caratini Con la... Se fue de 1-1 Ayer En la derrota de los cerveceros de Milwaukee Cinco carreras a cuatro Ante los Cubs de Chicago Víctor Caratini El receptor De ese equipo De... Vigo, no Pues jugador De ese equipo De los cerveceros de Milwaukee Hablando de receptores Porque me adelanté Yadier Molina En su última temporada En las Grandes Ligas Su decimonovena Yadier Molina Ayudó En la defensa Sacó Hay uno que se atrevió A tratar de llevarse La segunda base Pensando lo mejor Que Yadier ya está En la última temporada Me voy a llevar la base Para que él sepa Que ya se tiene que retirar Fum Fusilado en la segunda De parte de Yadier Molina Yadier Molina Ayer Ayudó en esa victoria Nueve carreras a cero Vía blanqueada La victoria De los cardenales De San Luis Ante los piratas De Pittsburgh Que también estaba allí Jugando el boricua Bebo Pérez Bebo Pérez Bateó de 2-1 En un duelo De receptores Borincanos Ayer En ese juego Entre los cardenales Yadier Molina Salió a iroso Yadier Molina En el primer juego De la temporada Fusilando a uno en segunda Para que todo el mundo Esté bien claro Será mi última temporada Pero no te... Tírate Que está llanito Yadier Molina Dando cátedra Los Mets de Nueva York Los Borimets Derrotaron 5 carreras a uno A los Nationals de Washington Paquito Lindor Se fue de 5-1 Con una empujada Sugar Díaz Lanzó una entrada Perdónenme Sí, me perdí Es decir Lanzó una entrada Y envasó un jugador Y ponchó a otro Ese fue Edwin Sugar Díaz Seth Lugo Lo mismo Lanzó una entrada Envasó a uno Y ponchó a otro Así es que Los Borimets Arrancaron con el pie derecho En esa victoria 5 carreras a uno Ante los Nationals Eddie Rosario Los campeones Los Bravos de Atlanta Perdieron En su juego inaugural Ante los Rojos de Cincinnati 6 carreras a 3 Por el equipo Por los Bravos Eddie Rosario Anotó una carrera En esa derrota Ante los Rojos Machete Maldonado Y los Astros de Houston Le ganaron 4 carreras a 0 A los Angelinos de Los Ángeles Y ahí estuvo Machete Machete se fue de 4-0 Pero mira Ganaron Estaba ahí En la receptoría Como nos tiene acostumbrados Así que Éxito para los Astros de Houston En esta primera jornada Del Béisbol De las Grandes Ligas Y ahorita Ahorita Se acabó el juego Entre los Yankees En el Bayer Y los Medias Rojas De Boston Y adivinen ustedes Cómo se acabó el juego Se acabó En la undécima entrada Juegazo Como nos tienen acostumbrados Los Medias Rojas Y los Yankees Cada vez que se Se enfrentan Ay pobre gente De los Medias Rojas Es difícil Empezar una temporada De esa manera La puedo decirle Especialmente Jorge Rodríguez ¿Qué pasó? Daniel Clemente ¿Qué pasó? Se acabó el juego Seis carreras a cinco Los Yankees De Nueva York Derrotaron Al equipo de Boston Aaron George Se fue de 5-2 Con una carrera Y bendito No llegué a un acuerdo Le ofrecieron 230 millones De pesos Por seis o siete años Y dijo que no Vamos a ver Qué pasa con los Yankees Y Aaron George Yo espero que resuelvan Ese problema George Donaldson El primer hit Que batea como Yankee Fue el hit De la victoria Para darle Para llevar a los Yankees Sobre los Medias Rojas Anthony Rizzo Se fue de 3-1 Con una carrera Y dos empujadas Giancarlo Stanton De 5-1 Con una carrera Anotada Y una empujada Los Boricuas De los Medias Rojas De Boston Quique Hernández Anotó una carrera Christian Vázquez Se fue de 3-1 El receptor De los Medias Rojas Sander Bogerts De 5-3 Con dos carreras Y una empujada Y Rafael Devers De 4-1 Con dos empujadas En esa derrota De los Medias Rojas Así es que Los Yankees Como yo les había dicho Perdón Los Yankees Como yo les había mencionado Los Yankees Como les había mencionado Acaban de empezar Su temporada 2022 De camino A ese campeonato Número 28 Yo se los había dicho Así es que Para que lo tengan En nota Los que quieran Llevar anotaciones Los Yankees Ya empezaron Su camino Al campeonato Así es que Pongan eso En la nevera Hablando de Béisbol El Béisbol AA Anunció Que se cancelaron Todos los juegos Del día de hoy Por el problema De energía eléctrica ¿Qué problema será? El deporte propone Y Luma dispone Como les estuve diciendo Durante el programa Ayer Fue la semana pasada Que no había pagón La semana pasada El viernes No había pagón El viernes El sábado Y el domingo No había pagón Pero se iba a la luz Hace rato Allí en el Coliseo Quijote Morales Cuando se estaba llevando a cabo El Puerto Rico Open De taekwondo Hoy empieza El Butterfly Puerto Rico Open De tenis de mesa En el Centro de Convenciones Y es verdad El Centro de Convenciones Hombre Dije ayer Pues tiene Equipo De electricidad Eterno Pero La gente que va Para ese evento No duermen allí De hecho Yo sé de personas Turistas Dicho sea de paso Que estaban moviéndose De distintas localidades Porque no había Energía eléctrica A otros Y eso es lo que propone El gobierno Que seamos Seamos un centro Vacacional Que difícil La cosa Bueno Pero como les estaba diciendo El VEA canceló La jornada Del viernes De su torneo Porque no todos Los municipios Envueltos Tienen El servicio Restaurado Así es que Mañana y el domingo Los juegos de mañana Y domingo Están todavía en pie Si es que Ponga eso en la nevera El VEA Continúa mañana Y el domingo Los juegos de hoy Están cancelados El Butterfly Puerto Rico Open De tenis de mesa Como les estaba diciendo Arrancó en el día de hoy Esto es un torneo De equipos Y ahí En el centro De convenciones De Miramar Usted puede ir a ver Los mejores jugadores De tenis de mesa De Puerto Rico Y todos los de la región Allí están Adriana Díaz Melani Díaz Prayan Afanador Fabiola Díaz Daniel González Daniel Ríos Todo el equipo Nacional De tenis de mesa Está participando En este torneo En el centro De convenciones También están Steven Joel Moreno También está Enrique Yesue Ríos Que son los El mejor Y el segundo mejor Del mundo En la categoría U3 O sea que Si usted quiere ver Los mejores jugadores De tenis de mesa Del mundo Pues vaya al centro De convenciones Porque ahí están Ahí están los boricuas Que son los mejores Del mundo Pon eso en la nevera Sepa que tiene algo Que hacer este próximo Fin de semana Previo a la semana Santa Así que Mucho juicio Bueno El baloncesto Superior Nacional Arranca su temporada Mañana Sábado Con dos Centro Juegos Los capitales De Arecibo Visitando a los Indios de Mayagüez En el Palacio De los Deportes Y los Piratas Y los Piratas De Quebradilla Visitando a los Gigantes De Carolina El baloncesto Superior Nacional Su presidente Ricardo De Armado Anunciaron Que no tienen Planes De cancelar La jornada De mañana Dado que Se está empezando A restaurar La energía Eléctrica En Puerto Rico Y esperan Y esperan Que mañana No tengan Ningún problema Si es que Porque eso es la Nevera Que el BCN El baloncesto Superior Nacional De Puerto Rico Arranca su temporada Mañana Sábado 9 de abril En esos dos Juegos Arecibo Los campeones En Mayagüez Y Y El equipo De Quebradillas En En el Guillermo Angulo De Carolina Con los gigantes El domingo El domingo Guaynabo Visita a Ponce Y Humacao Visita a Quebradillas Esa es la jornada Del BCN Este fin de semana Va para adelante No se anunció Ninguna cancelación Así es que Si usted tenía Planes De ir a alguno De los juegos Pues sepa Que lo puede hacer El BCN Arranca y promete Ser una gran temporada Y usted sabe Que en este programa Mañana Desde la semana Que viene Perdón Vamos a estar Concentrándonos En esos eventos Que se están llevando A cabo La temporada Del baloncesto Superior Nacional La temporada De grandes ligas Particularmente La actuación De los puertorriqueños En ella Y sucesivamente Tenemos mucho Por delante Y estamos bien Entusiasmados Aquí en Bonita Radio Y en más de una milla Vamos a seguir Hablando de baloncesto Vamos a hablar del NBA Y la razón Por la que le voy a hablar Del NBA Es porque La temporada 2022 2021 2022 Ya llega A su último Fin de semana El domingo Se juegan Los últimos juegos De la temporada Regular Y ya la semana Que viene Empiezan los juegos De postemporada Voy a mencionar Cuáles son los equipos Que ya aseguraron Un espacio En la postemporada En el este En la conferencia Del este Miami Miami Que siempre Está En el baile Sportstra El coach Del equipo De los hits De Miami La verdad Que es Extraordinario Dirigente Y este equipo Que parecía Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Desde que se fue LeBron James Y después que se retiró Ray Allen Y Dwayne También se fue Pues todo el mundo Ponía a los hits Como un equipo Ya muerto Y no Lo que ha hecho Es año tras año Sorprender Y sorprender Y sorprender Unos años mejores Que otros Pero ahí han estado Así que el hit De Miami Es el mejor equipo Del este En la NBA En Milwaukee Los campeones Los box de Milwaukee Los Celtics De Boston Los Sixers De Philadelphia Los Raptors De Toronto Y los Chicago URSS Ya tienen asegurado Una posición En la postemporada Y estos equipos Que voy a mencionar Ahora Son los que aseguraron Un juego Para saber Quienes son los que van Los dos Las últimas Dos plazas Para la postemporada Se juega En un juego De súbita a muerte Entre estos cuatro equipos Cleveland Brooklyn Atlanta Y Charlotte Esos cuatro equipos Tienen juegos Entre ellos El que pierda Se elimina El que gana Pasa A la postemporada Para completar Los ocho equipos Que van a componer La postemporada De la conferencia Del este En la NBA En el oeste Bueno perdóname Antes de ir al oeste Sorpresa Que no es sorpresa Pero hay personas Que esperaban Que los Knicks De Nueva York Llegaran a algún lado Los Knicks Eliminados Nos tienen bastante Costumbre En el oeste No se está hablando De quienes son Los que están De hecho El equipo Eliminado En el oeste Ha hecho más ruido De todos los equipos Que han clasificado En toda la liga Alante están Los Sons De Phoenix Los Grizzlies De Memphis Golden State Entrando tercero Los Mavericks De Dallas Están cuarto Los Jazz De Utah Están quinto Y Denver Los Nuggets De Denver Están entrando En la sexta posición Los Timberwolves De Minnesota Los Clippers De Los Ángeles Los Pelicans New Orleans Y los Purs De San Antonio Van a jugar Ese play-in Ese juego De súbita Muerte Para saber Cuáles son Las últimas Dos plazas Los Lakers De Los Ángeles Se eliminaron Yo hablé de esto Un poquito Esta semana Porque la discusión En los deportes Hasta que Tiger Woods Dijo que iba a volver Era que Los Lakers De Los Ángeles No iban para ningún lado Y en efecto Oficialmente Los Lakers Se eliminaron En este momento Si vamos a estampar Un sello En Qué significa Esta derrota Esta eliminación De Los Lakers Pues sin duda alguna Es una de las decepciones Más grandes En la historia Del baloncesto En la historia De los deportes Que un equipo Con la inversión De talento que tiene No haya hecho La post temporada No es que no gano O sea Al principio De la temporada Cuando reclutaron A los jugadores Que reclutaron Entiéndase Westbrook La intención La meta Era ganar Un campeonato O estar en el baile Del campeonato Esta gente Ni tan siquiera Clasificaron A la post temporada Vamos a hacer Vamos a decir Cuáles son La lista De las excusas O las razones Debo decir Porque cuando hablamos De excusas Como 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 agresivo No Las razones Anthony Davis Se sigue lesionando Lebron James Ya no es el mismo jugador Westbrook No es tan bueno Como la gente Pensaba que era Todas esas Nosotros las sabíamos Excepto que Lebron James No A lo mejor No es el mismo jugador De hace 10 años Pero sigue siendo Un jugador Sumamente dominante Ultra dominante Diría yo A estas acturas De su carrera Westbrook Este señor No garlea Vamos a empezar Porque no garlea No le gusta Pasar la bola Tiene problemas De emociones Se sulfura Pierde el control Anthony Davis Es frágil Se lesiona Con facilidad Y a lo mejor El error De Anthony Davis Para evitar Esas lesiones Es usarlo Menos tiempo Pero esas son Las realidades Y eso Lo de Anthony Davis Y lo de Lebron James Y lo de Westbrook Se sabían Antes de conformar El equipo A principios de temporada Ya Anthony Davis Estaba Y fue una de las Piezas importantes En el campeonato Hace dos años Pero lo de Westbrook Se sabía Si es que El que sabía Un poco de baloncesto Tenía que saber Que la fórmula Podía fallar Y eventualmente falló De que había potencial Gran potencial Si lo había Pero No pasó No pasó Así es que En esa situación En la que está En los Lakers De Los Ángeles Eliminados Eliminados De contienda Alguna Así es que Como les dije El domingo Se acaba la temporada De la NBA Pongan eso en la nevera Que ya la semana que viene Arrancan los play-offs De la NBA Sin los Lakers De Los Ángeles Y sin Lebron James Internaliza eso un momento Unos play-offs Sin Lebron James Y ah Otra cosa Que es bien dolorosa Los dos otros equipos Que Lebron James Ha participado Los Heat Llegan primero En el este Y Cleveland Va a jugar Va a jugar Por un espacio En la postemporada Y él En Los Lakers Buenas tardes Gracias por ver Bueno Por último Como les dije Esto iba a ser un programa Un poco más corto Tiger Woods Continúa su Su Participación En el Masters Y en el día de hoy No la ha ido también Todavía está jugando El momento que yo Cogí la información Estaba todavía En su hoy En el hoyo Número 11 De su juego El juego del personal Y estaba empatado En la posición Número 25 Tirando más 3 3 tiros sobre par Hoy estaba tirando 4 tiros sobre par O sea Está en total 3 sobre par Hoy está tirando Más 4 No ha sido el mejor día Parece que va a ser El corte Para jugar mañana Nuevamente Y sigue estando Con este Con este Total de hoy Más 3 Está a 7 tiros Del primer lugar Eh Lo importante aquí Es mirar más Más allá Del resultado La historia Esta historia Como les había dicho No es sobre Si va a ganar O va a perder La historia Fue ayer Cuando finalmente Le pegó A la primera bola En el En la En su primera Participación Desde ese accidente Aquí la historia Es la perseverancia Aquí la historia Es el amor Al deporte Porque Los grandes campeones Sea En cualquier deporte Campeones Campeonas Son aquellos Que perseveran Que ante la adversidad Encuentran la felicidad En lo que hacen Y no hay duda De que la felicidad De Tiger Woods Más allá de su familia Está en el campo de golf Y eso es lo que lo ha motivado A estar en el campo Hoy Catorce meses Trece meses y medio Después de un accidente Que le pudo haber costado La vida Y que le iba a costar La pierna derecha Y para mí Esa es una gran historia Y yo le voy a decir Una cosa Yo no soy Yo respeto Y admiro muchísimo A Tiger Woods No soy un fanático Impedernido De Tiger Woods Lo que sí Ahora tengo que reconocer Es que Aunque siempre he sabido Que es un super lotado Como atleta Ahora es Difícil Difícil de discutir El corazón Y el La Esa perseverancia Que le ha presentado Trece meses y medio Después Él está jugando En el torneo Más grande del mundo Y está Compitiendo Siendo competitivo Así es que Está Todavía participando En su ronda de hoy Mañana Vamos a ver si está Debe hacer el corte O sea Debemos ver A Tiger Woods Jugar mañana nuevamente Pero Esa es la historia deportiva Que más relevancia Tiene En el momento Al menos En Estados Unidos Y yo Me atrevo a decir Que en el mundo Así que Ponesos en la nevera Muchas cosas pasando Les dije Que mañana arranca el BCN Vamos a estar Super Super atentos Y Si Dios permite Vamos a estar allá En varios juegos Hoy Los programas del viernes Como saben Que está Joseph Colón Torres Pues Dado a que No hay Estabilidad En la energía eléctrica Pues no hicimos El programa hoy Para evitar Que hubiera Interrupciones Pero la semana Que viene Regresamos con Joseph Colón Torres Y vamos a hablar De béisbol Como siempre Entre otras cosas Pero Llámese un voz Que quiera hablar De un tema Específico De la Grandes Ligas Y así lo vamos Vamos a estar haciendo Amigos y amigas Yo les agradezco Siempre que ustedes Estén conectados Con nosotros En Bonitas Radio Sea conmigo Sea con Carmen Enid Sea con cualquiera De los colaboradores Y colaboradoras Aquí en Bonitas Radio Ha sido una semana Difícil Pero aquí estamos Y aquí siempre estaremos Porque Bonitas Radio Y la responsabilidad Que nos mueve Con ustedes Siempre Siempre va a estar Al frente Así es que Gracias a todos ustedes Gracias a nuestros Auspiciadores Buen Vecino Café La cooperativa De Vega Alta La cooperativa Bram Rosa La cooperativa De Juana Díaz Y la cooperativa Cero Gandía Por siempre auspiciarnos Y ustedes recuerden Que si quieren apoyarnos Con donaciones Lo pueden hacer A través de nuestra Página de internet Bonitas Radio Punto Net Que allí pueden acceder A nuestro contenido Además pueden hacer Esas donaciones A través de Paypal Tarjetas de crédito O que pueden hacerlo A través de ATH móvil Buscándonos en la sección De negocios Como Fundación Periodismo 21 Rápido y fácil Recuerden que estamos Que pueden enviar Cheques o giros postales Volví a hacer lo mismo De ahorita Cheques o giros postales A nombre de la fundación Periodismo siglo XXI PMB 284 P.O. Box 19 40 0 0 San Juan Puerto Rico 0 0